El Electrolizador de Hidrógeno, el fin de los combustibles fósiles. El Electrolizador es un aparato que permite producir hidrógeno mediante un proceso químico, electrólisis, capaz de separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno de las que se compone el agua usando electricidad. En la reacción química se produce el elemento que utilizaremos, hidrógeno-gas. Prototipos de Electrolizadores. Uso del hidrógeno en la industria vehicular, combustible. Este gas se utiliza como combustible para transporte público, para camiones, trenes e incluso barcos, además de que es uno de los combustibles estrella de los cohetes de la NASA. ¿Por qué es un combustible del futuro? Es una fuente de energía limpia que solo emite vapor de agua. Esta es, sin duda, la clave para conseguir que la actividad humana sea respetuosa con el medio ambiente. Tabla de costos. El Electrolizador tendrá un valor total de 326 mil pesos. Ventajas del hidrógeno vehicular. Ahorro del 40% del gas en combustible, 25% más de potencia en el vehículo, 80% menos de gases contaminantes. Adquiere nuestro Electrolizador y te damos 50% de descuento en un segundo producto. Contáctanos. Contáctanos.